Ha llegado el momento de poner a prueba el King Kong 9, vamos a hacer alguna prueba de emulación. Dreamcast seguro que lo vamos a probar, vamos a probar Nintendo 64, no sé si hará tiempo de más, si no ya haremos algún otro vídeo. Y le vamos a exigir un pelín más porque voy a grabar la pantalla, es decir, vamos a exigirle un poco más de RAM y un poco más de procesador porque voy a grabar la pantalla para no tener que enfocaros con la cámara y que se vea horrible, para que veáis realmente la resolución y notéis los FPS. Vamos a ver qué tal se comporta con sus 12 GB de RAM y su Helio G99, así que empecemos por eso, Dreamcast, vamos a probar Shemue 2, Shemue 1, lo jugué yo en su momento en mi Dreamcast que todavía conservo, tengo una Dreamcast por ahí. Y vamos a ver qué tal Furula estará traducido, recordad que este juego no vino traducido, he tenido que bajarme la traducción y tal. Y vamos a empezar por ese, a ver qué tal va. Vamos allá. Hostia, se ve muy bien, ¿no? Se ve que flipas, tío. O sea, me parecen mentira los años que tiene este juego, ¿eh? Tiene musicón, ¿eh? Es muy cinematográfico, ¿eh? Es que me ponen los pelillos. O sea, este juego a mí me... Si no lo conocéis, probadlo. O sea, si no lo conocéis este juego, probadlo. A mí me creó las mismas sensaciones que cuando descubrí Final Fantasy VII en su momento. Es una puñetera pasada de juego. ¿Esto es Fukusan? ¡Fukusan! 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 Es como el ayudante de su padre. Yo no sé cómo lo veréis vosotros en la grabación de la pantalla, pero yo lo estoy viendo... O sea, es súper nítido y con un frame rate a 60 FPS. O sea, no me hace falta tener un contador de FPS para... Es que mira cómo se ve, tío. El sonido de las tablas de madera. Esto es brutal. O sea, en esa época no había seguimiento de movimiento y todos estos trajes que hay ahora. O sea, y si estaba... Era en un estado muy prematuro. Yo creo que no. Yo creo que todo esto está hecho a mal. Es duro el juego, ¿eh? O sea, es un poco dramático al principio. O sea, es bastante maduro. O sea, es bastante maduro. No, no. Le va a reventar el hígado. Le va a reventar el hígado. El... Estoy flipando de como se mueve, ¿no? Me ha reventado, ¿eh? Ryozano, 208. Mimisama, we have it. Muy duro. Se ha grabado a su padre. No ha podido ayudarlo. Encima les han robado el espejo. Y la música... Es brutal, tío. No sé, está a la altura de Star Wars, ¿no? O sea, con perdón, pero... Por... Leaving... You alone... What... What are you saying? Father... Your friends... Keep... Friends... Those... You love... Close to you... No... Father... No... No... Se ve mejor la lluvia en este juego que en muchos juegos de ahora. Pero también es una cinemática... Una... Cinemática... Cinemática... Vale, ahora ya ha pasado un tiempo. Despertamos en casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás inestando nuestra madre. Una letra para Hazuki Sensei. Es muy deprimente, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Pues buenísimo a la música, tío. Pues buenísimo a la música, tío. Pues... Ah... 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 Vale, la predicción del clima Es verdad, había un teléfono para llamar Que te daba el clima que iba a hacer Estaba muy avanzado a su época este juego Además era muy curioso Porque la cruceta era la que te movía Y el analógico Era el que miraba Bueno, no sé Vamos a ver que hay en el armario Creo que no había nada Había un botón para mirar de cerca Vale No sé, los trofeos ¿Habéis visto un fallito gráfico ahí? No creo que sea algo muy habitual Pero vamos a seguir mirando Vuelvo a abrir el armario, soy el puto amo Claro, porque quiero moverme con el analógico Y no El analógico es para mirar Vale, vamos a salir Del cuarto Creo que hasta nuestra madre que nos Nos decía algo Diosa Tú debes aún estar descansando Estoy bien, realmente ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí Pero tengo que mantenerse ocupado Si no, me voy a depresar Lo entiendo Pero no necesitas trabajar demasiado ¿Estás bien? ¿Estás bien? Por favor, tengo esto para ti Esto es para hoy Esto es para hoy Desde mañana Lo dejaré sobre el caballero de la cama Cada día ¿Sabes de dónde está el Foksan? El Fokara-san Creo que está en el dojo Realmente, gracias Joder, cómo se mueve, tío Vale No, no No vayas para aquí No, no, no Río ¿Cómo se abrió el menú? Vale Y luego había Vale Inesan nos dejará 500 yenes en el zapatero todos los días Y habría que ir a hablar con Fokusan en el dojo Creo que había un botón para correr Pero a lo mejor por casa no se podía correr Es un poco el movimiento Resident Evil de aquella época O sea, se domina rápido Se hace raro al principio Porque estamos acostumbrados a otras cosas Vamos a ver cómo se mueve Cómo se mueve fuera, ¿no? Ahora cuando abra A ver O sea, la hora En este juego la hora es muy importante Es algo que en ese momento no O sea, fue bastante innovador O sea, la hora influye O sea, veis que hay un reloj Vale Hostia, se mueve excelente, tío Vamos al dojo que estaba por aquí O sea, se mueve súper bien, tío No había este botón Que era como para ponerlo en primera persona O sea, tenía un margen, ¿no? No puedes girarte hacia atrás del todo Y luego también Pues podías mirar así Lo que no podías era caminar y mirar a la vez Hombre, sí que puedes O sea, pero es en plan Que tendrías que cambiártelo al stick derecho O sea, no estaba diseñado para eso Porque... Porque no Creo, vamos Vamos al dojo Tengo ganas de salir de la casa Para salir a la ciudad Que ahí es donde más va a exigir, ¿eh? O sea, a ver qué tiene que decir Ryo-san Ryo-san, ¿est todo está bien? No te preocupes, estoy bien Ryo-san, quiero preguntarte sobre ese hombre Ryo-san, no te preocupes, no te preocupes Oh, ese hombre Ryo-san, no te preocupes Ryo-san, ¿por qué? Ryo-san, no te preocupes ¿Qué harías tú, eh? Si te pasara lo mismo Vale, ahora vamos a probar Skys of Arcadia Un RPG que si no has probado También tienes que probar Porque es también muy guapo Vamos a probarlo a ver qué tal se mueve ¿Qué harías tú, eh? Un RPG que si no aparte Un RPG que si no... Se ve estupendo. Joder, tío. ¡Qué maravilla! ¿Con la niebla hay algún fallo gráfico? Más de la emulación, creo, que de la potencia del móvil. Ya estamos abordando a los piratas de Arcadia. ¡Vaya a juegardo! Hostia, tío, no me acordaba. Te recuerda a Pipi Caltas Largas, ¿sabes? A ver si bajan los frames en combate o no. Esto se mueve bien, tío. Esto se mueve fantástico. Podríamos tirar magias de primeras, ¿no? El enfoque no sé para qué servía. No, no, no me enfoques. Ataca. Y ataca al mismo. Pues se lo ha esquivado. Vale. Y se quedaban en la posición, es verdad. En la última posición que habían estado. Objetos. Super M. Ir a de sable. No, no podemos hacerlo. No. Vamos a atacarle normal. Está bueno, este lo revienta. O sea, habéis visto que conservan la posición en la que se habían quedado y luego se mueven. O sea, es por turnos, pero hay cierto dinamismo. Oh, hostia, Dain. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy abriendo una puerta o no? No sé dónde estoy, sí Es que no sé si había para cambiar la cámara Yo creo que no Es que la cámara era un poco donde quería ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí es donde nos revientan y cambiamos de juego Vale Esto todavía no lo podemos hacer Y el contador de arriba Que pone 2 de 8, no me acuerdo Mira cómo se mueven todos, eh O sea... Vale, se ha muerto un toque Vale Ah, hace muy poco daño ¿Y fallo? ¿Cuántas veces ataca? Ya está, amigo, ya A ver Nada Olvídate Quiero hacer eso y no lo voy a poder hacer nunca Solo podemos hacer ataques normales A ver, ataca a este Que es el que está más cerca Y tú también Y vuelve a fallar ¿Por qué falla tanto? Está fallando ¡Ahora vamos! Ha, eso fue fácil Listo A un centímetro del cofre, tío Nada, atacar, atacar Si no podéis hacer otra cosa Y el vice va a fallar Le va a recibir Vale Falla, ¿no? Ah, no, no, no No, 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 no No, ha fallado Pues van a reventar, ¿eh? Porque no me estoy curando Me va a reventar a la pipi, ¿eh? Pues ya Tenemos algo de Magia es nada Super M Tampoco Y objeto Nos dan algo Un cristal sacri Sable, uniforme, anteojos Nos explica para qué sirve Vamos a usarlo Y ella va a morir ya El boomerang No tenemos vida ¿O qué, tío? Vamos a hacerlo del enfoque ¿Para qué sirve? Uf ¿Qué ha pasado? Buah, claro Me he curado del todo Ahora me la matan, ¿no? Mira, 48 Un toque La mataron Vale, vise Véngate Vamos para casa Sí, muy bien Y para casa Bueno, visto para sentencia, ¿no? Dreamcast De cookies Vamos a probar Nintendo 64 ¿Qué ha pasado? Bueno, lo es siempre, ¿no? Va a dar una fiesta y la secuestrarán, seguro Bastante bien, ¿no? En este tipo de juegos, o sea, la música se suele notar Yo no noto que haya caída Ya me puedo ver Hostia, no sé A ver, paso de todos Quiero ir a ver a Peach ¿Dónde está Peach? O sea, realmente veo que va un poquito peor que Dreamcast A lo mejor, a lo mejor soy yo, ¿eh? Pero me sorprende porque, o sea Este juego es mucho menos exigente que ese bueno O sea, está claro que es la cuestión de optimización del emulador A lo mejor está yendo perfecto, ¿eh? O sea, no sé Mal no va A ver, que nos dejen jugar Sí, sí, o sea Vale, Peach Piches, 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 piches Tres, piches, 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 piches Tres, piches, 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 piches Tres, piches, 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 piches Me va a funar O sea, normalmente Bowser te funa a la primera No sé, a ver No sé si había bonificación en el primero por darle Esquivar no me va a esquivar No esquiva O sea, pero por darle al ajusto en el bot en su cabeza No, no, no hay bonificación O sea, lo estoy haciendo bien, creo Y aquí no hay Vale, o sea, lo he hecho tarde Pero creo que no Que eso se implemento luego, ¿no? O sea, mirad Me va a funar, ¿no? Sí, sí, vale La varita estelar Modo super garré Y ahora me revienta A ver, peligro Pero no puedo hacer otra cosa No le hago nada O sea, ¿puedo tirar para atrás? Sí Eh, peligro Peligro, peligro Y solo puedo hacer esto coaching Without� Fue Qué 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 Celso Qué 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 Mario No, ese es Luigi, ¿no? He hecho un Luigi por Peach Mira a Mario cayendo Keep up my own Hostia, aquí salían Yoshi's, ¿no? Es que a este lo he jugado muy poco Lo he jugado muy poco en su momento Lo tengo como pendiente Ah, no, estrellidas Iludia Yes No, estrellas Oui Gracias por ver el video. 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 Pues lo noto como, no sé, sabes, como 10 frames por debajo de lo que debería ir probablemente, pero es jugable, no, jugabilísimo. Gracias por ver el video. 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 Nada, espero que os haya gustado, no hay que decir que Game Boy Advance, Nintendo DS y todo eso lo moverá de cookies. La verdad me sorprende, me sorprende gratamente. Y nada, espero que os haya gustado, os envío besos, abrazos, cuidaros, chao.